¡Buenos días! Yo estoy de regreso con el reporte de talla del pronóstico del tiempo. Qué gusto que se mantenga en sintonía durante este viernes ya fin de semana y otra vez la atmósfera nos regala una jornada con altas temperaturas. El ambiente en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila continúa siendo caluroso. Al menos para este viernes todavía altas presiones, también hacia el centro, el occidente, sur y sobre todo hacia el sureste también, donde las temperaturas están por encima de los 40 grados y alcanzando un estatus de ambiente caliente, valores máximos muy muy altos, pero bueno, ya vamos a tener un ligero respiro a partir de mañana, a partir del próximo sábado, si del ambiente tan caluroso hablamos. Y es que llegó un débil sistema frontal, este frente frío aporta un moderado de ascensión en la temperatura que solamente llega a regularizar las temperaturas durante el próximo sábado y domingo, después de valores entre los 38 y 39 grados, está bajando esa temperatura, esperamos hasta precipitaciones para el próximo domingo lluvia que será ocasional. Ya le cuento, principalmente destacamos este viernes 38 grados de máxima, caluroso, el cielo parcialmente soleado también, tenemos un ambiente brumoso y por la noche hay una temperatura de 28 grados, con un ambiente cálido y la presencia de algunas nubes. El sábado, todavía soleado, mínima de 23 y máxima de 33, aunque el ambiente sigue siendo caluroso, ya baja la temperatura. Esperamos también que el viento sople y a partir del domingo hay un incremento en la nubosidad, en la humedad, hay lluvia, su probabilidad en un 30%, mínima de 18 y máxima de 26 grados, destacando el cielo mayormente nublado. Y para la próxima semana, parcialmente soleado, lunes, martes, miércoles, mínima de 19 a 20 grados y los valores estarán oscilando entre los 29 y los 31 grados, de cálido a caluroso. Y un tiempo más estable para la próxima semana y el ambiente no será tan caluroso. Hoy en general, Escobedo, en San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, parcialmente soleado, con valores entre los 37 y 38 grados. Y continuamos con este ambiente muy caluroso. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que sigan pasando una excelente mañana. Buenos días.